poner en la fila tan siquiera para el asilo. Bueno, vamos a Panamá. La vicepresidenta de Panamá, señora Rodríguez, ha resultado una suerte de Trump en miniatura. Es cosa seria esta mujer. Está furiosa. ¿Por qué está furiosa? Porque dice que los venezolanos han invadido Panamá y se portan muy mal. Y entonces ella se pone brava. Primero da entrevistas en la televisión. Es Trump, ¿no? Se van, se van, se van. Todo el mundo se va. ¿Por qué? Porque a ella le da la gana. Le sale del forro. Vienen acá a competir de lealmente, a trabajar por tarifas de salario más barato, se portan mal, ofenden y le afean a ella la vida. Le afean el ornato, se lo ensucian. Ella está furiosa, la señora. Entonces se va todo el mundo y ella decide quién se va y a dónde se va y cómo se va. O sea, que esta señora debería ser amiga de Trump. Es la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Panameña, Rodríguez, Zulay Rodríguez. Esto que vieron hasta ahora era la versión descafeinada de la vicepresidenta Zulay Rodríguez del Congreso Panameño. Ahora viene la versión así potente, potente, deslenguada y belicosa. Esta mujer se toma tres cafés expreso, le dan un micrófono y se va a la guerra con los venezolanos. Se va a la guerra, sin cuartel. Y empieza a gritar como una loca desaforada y dice que son más de un millón y que nos tratan mal. Se va a la guerra. Más de un millón de extranjeros viven en Panamá. Y cada vez estamos viendo cómo nos van desplazando y nos tratan como ciudadanos de segunda o última categoría. Ya estamos en nuestro país. Es la Trump panameña. Zulay Rodríguez es Trump con un cabello negro azabache, con unas ures mamarias generosas y con una oratoria caudalosa. Es una de las cataratas del Niágara cuando habla esta señora. Expulsa vitriolo por la boca. Odia a todo el que es sospechoso de ser venezolano. Así como Trump odia también a las congresistas demócratas que se van, se van y se van. ¿A dónde se van? Se van, lejos. Ella también quiere que se vaya. Todos son malos, traen cosas malas. Y ella dice, ellos han venido acá a asesinar y a secuestrar. Y esto es algo que nosotros los panameños nunca antes habíamos hecho. Eran prácticas que los panameños no conocíamos. O sea, es que ellos han venido a contaminarnos. Ahora el panameño sabe secuestrar por culpa de quién? Del venezolano. Y estamos creando la unidad migratoria de acción de campo que va a fiscalizar, dar seguimiento y estudiar a quiénes se les dieron esos permisos. Esta mujer es un tanque, es una tanqueta rusa. Trump debería contratarla y ponerla en la frontera con México. No entra nadie. La mujer la subes ahí como un espantajo. ¿No? La cuelgas ahí del muro y le das un micrófono. No pasa nadie. No pasa nadie. La verdad que resulta disuasiva. Y dice que los venezolanos en Panamá les han enseñado a los panameños prácticas delitivas. Que los panameños, los lugareños desconocían. Qué curioso, qué interesante esto. Luego sigue deportando. A todo el mundo. Como dice ella, a Raimundo y a todo el mundo. Hoy ella deportó a toda la comunidad venezolana con papeles, sin papeles, con domicilio, sin domicilio. Bueno, me hace acordar a la tremenda corte de Tres Patines. Lo increíble es que esta señora es congresista panameña, es vicepresidenta del Congreso de Panamá. Pertenece a un partido de izquierda. Y habla como una fascista, ¿no? Pertenece al partido revolucionario democrático que ganó las elecciones y ha llegado al poder ahora. Ahora, ¿ella representa a la mayoría de los panameños? Quiero creer que no, ¿verdad? Quiero creer que ella habla porque está un poco loca y representa a una minoría un poco exaltada, digo, singlera, xenofóbica de los panameños. No creo que represente a la mayoría. Porque fuera de bromas, claro, lo primero que uno hace al ver a esta mujer es reírse, ¿no? Eso no es perpento. Es una caricatura. Pero fuera de bromas, cuando ella dice se van, hay que preguntarle, ¿y a dónde se van? ¿Los deportamos? ¿Y a dónde los deportamos? ¿Los manda de regreso a Venezuela? Y eso, la verdad, es una falta de humanidad, una falta de compasión, una falta de decencia humana horrible. Horrible, horrible. Estos muchachos, estos jóvenes, o no tan jóvenes venezolanos, de toda condición que han llegado a Panamá, huyen de una dictadura cruel. Son refugiados, quieren ser libres. Entonces, me parece que ella debería ver a los venezolanos no como enemigos, sino como hermanos, ¿no? Pero me parece que ella no es capaz, no es capaz de ponerse, no es capaz de tener empatía. Esa es la palabra rara, pero la empatía consiste en algo muy simple, que es ponerte los zapatos del otro, ¿no? Y eso de decir se van, los deportamos, me parece que es bastante ruin, bastante mezquino por parte de esta pobre señora Zulay Rodríguez. Seguramente hay gente que la aplaude, siempre hay gente que aplaude este tipo de estallidos o de brotes nacionalistas, patrioteros, xenofóbicos, pero son también brotes psicóticos, que sacan lo peor de la gente. Ponen a la gente a odiar, hay que odiar al extranjero, hay que odiar al foratero, viene a matar, viene a secuestrar, viene a quitarme el trabajo, no es verdad. Todos somos forateros, todos somos inmigrantes, y el mundo nos pertenece a todos. Y cuando ocurren estos brotes psicóticos, como el de la vicepresidenta del Congreso panameño Zulay Rodríguez, el mundo es un poco más triste y más feo, solo que ella no se da cuenta, ¿no? Bueno, su verdadera vocación no parece ser la política, sino estas mujeres, una policía fronteriza, una guardia de fronteras, hay que darle un caballo, como la policía montada canadiense, una cachiporra, y que salga a perseguir venezolano. Está loca, y hay que doparla, hay que sedarla, hay que traerla del regreso, del regreso al redil, de la cordura, de la sensatez. Porque, y esto es lo más curioso, ¿no? Yo cuando la veía vociferar así, después de reírme, claro, pensaba, a esta mujer le falta amor. Sería interesante que se enamorase de un venezolano. ¿No? Porque a veces la vida te tiende esas trampas, esas emboscadas, preñadas de ironía. De repente llega un venezolano guapo, chino, o Nacho, o Guillermo Dávila, o Servando y Florentino, y que se enamore, ella, de un venezolano ilegal. Y que ella diga, ¿y ahora qué hago? Yo amo a mi Guillermo Dávila. ¿Se va o no se va? ¿No se va? ¿No es cierto? ¿Se queda o no? No se va. Ah, bueno. Es interesante. Pero también es muy interesante ver que sale un diputado venezolano, defendiendo a sus con nacionales en Panamá, y dice, pero yo no entiendo a esta Zulay. Si el papá de Zulay era panameño, y se vino a vivir acá a Venezuela, y vivió un montón de años en Venezuela, le fue bien, y lo queríamos mucho. O sea, ¿dónde queda el corazón, señora Zulay? En atención a las declaraciones emitidas por la vicepresidenta de dicho parlamento, en promoción de una ley migratoria que ha realizado y que ha... Pero solo por esa razón, porque el papá de esta señora vicepresidenta del Congreso panameño, vivió en Venezuela y lo trataron bien, le dieron el asilo, ella debería tener un poquito más de cariño por lo venezolano, de entendimiento, de comprensión. A veces la gente se va, no porque quiere irse. Normalmente, cuando un país es viable, le va bien, la gente no se va. Los alemanes no se van, los suecos no se van, los daneses no se van. A ninguna parte. Ahora, cuando el país es una desgracia, como es Venezuela, la gente se tiene que ir contra su voluntad. Entienda eso, señora Zulay. No sea usted tan cerril. Bueno, vamos a la publicidad.